En el marco de la Semana de la Tradición, una fecha muy importante para la República Argentina y para Jujuy en particular, recibiendo a las 44 candidatas a paisanas de la tradición y la verdad muy contentos, justamente les expresaba que son el baluarte de la defensa de lo que son nuestras culturas y nuestras tradiciones y que tienen que seguirla llevando adelante de la misma manera y con el mismo cariño y con la misma dedicación que hoy le ponen. Así que realmente un placer haberlas recibido acá, en el Consejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es la casa de todos los vecinos de la ciudad e instarlas a seguir con ese camino de defensa de nuestra cultura y nuestra tradición. Estamos escuchando coplas, canciones, visitándonos, hablando un poco y mostrando como siempre desde el Consejo Deliberante este compromiso que tenemos con la cultura y la tradición de apoyar, de acompañar y de estar presente en cada una de las fechas valiosas como es esta Semana de la Tradición, que viene a ser algo que no se ve en todo el país son dos o tres lugares en el país donde se realiza una semana completa toda la tradición y las costumbres y bueno y nosotros en nuestra función de concejales tenemos que acompañar, apoyar y poner en valor esta jornada importante y poner en valor el cuidado y el cultivo de nuestra cultura y tradición. La elección se realiza el día sábado 16, comenzamos ayer domingo 10, las chicas comenzaron con lo que es la actividad de campo y la actividad cultural donde en la actividad de campo muestran la destreza en los caballos y en la actividad cultural demuestran lo que saben de la provincia y donde cantan sus coplas. Después continúan toda la semana con invitación en distintos municipios, en distintos lados tenemos el martes 13, el miércoles 13, disculpa, ahora 16, lo que es la gran mateada en la predio de la Federación Gaucha Jujen en Alto Comedero y el sábado 16 culmina todo con la destreza de salón a cargo de las chicas donde demuestran sus bailes y ahí proclamamos lo que sería la nueva paisana provincial año 2019-2020. ¡Gracias!